Mi nombre es Miguel Ángel Corón Estrada, estoy estudiando la licenciatura en administración. Actualmente soy asesor de la Comisión de Protección Civil en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Pues bueno, siguiendo las redes sociales de la UTEL, me enteré, vi el hashtag Estudio y Trabajo y pues quise demostrar cómo puedo desarrollar mis metas estudiando y trabajando. Con esa dinámica me gané un kit UTEL, tiene una playera, una taza, un USB. Este, pues bueno, emoción, siempre da emoción saber que uno gana cosas. Quiero invitar a todos los estudiantes y a los seguidores de las redes sociales de la UTEL a participar en las dinámicas de la universidad, donde podrán ganar maravillosos premios. ¡Gracias!